¿Qué onda? Mi nombre es Jorge Leonardo Basobre, me llamo Leo Bas, soy coach y pertenezco a la escuadra de Nueva Zeta FM y estos son mis noventas. ¿Cumpré o compré? Compré. ¿Perro o gato? Perro. Si no jugases al balón, ¿a qué jugarías? César. Te canté yo. Está atrás tuyo. ¡Ay, no! ¡No, lo tengo que borrar! Los favoritos. Es verdad. ¿Qué te gustaría hacer? Profesional de bala. ¿Un sueño? Ser campeón del mundo. ¿Hincha de? San Martín de Tucumán. ¿Cuál es tu plan favorito? ¿Mi plato favorito? Plan. Plan. Creo que quedarme jugando. ¿Piri favorita? Los 300. ¿Jugadora más de esa ganada? Es que más, poni. ¿La que más se arregla? AD. ¿Qué músico te gustaría conocer? Música. André Matos. ¿Qué es lo que más disfrutaste en la meseta? La diversión que hay y un buen ambiente. ¿Una meta para el 2023? Ver que me guste. Phantom. Phantom o Vandal? Es Phantom. ¿Qué equipo va a ganar la Champions este año? Plum Night. ¿Mejor coach del mundo? Supongo que... No sé, tengo muchos. Me cuesta. Me cuesta. ¿Con qué equipo te gustaría enfrentarte en LAN Internacional? Internacionalmente contra Plum Night. ¿Agentes preferidos? Calle. ¿Mejor pack de skins? La rega. ¿Mejor mapa de juego? Ah. ¿Cuántos segundos dura? Cioppos. No sé, te.' Îlplausos. Sinó experts. Tranquilens de este tipo de equipaje. FinLI.